El Campesino Y muele, que muele Ya que el caño y caña Vas a presentar El Campesino Trabaja en su tierra Que tanto a Dios pide poder disfrutar Y al pasar unos días Sale el agua al bien Ya que brinda la gente Que quiere gozar Hasta que llene la piche Y muele, que muele Ya que el caño y caña Vas a presentar El Campesino Trabaja en su tierra Que tanto a Dios pide poder disfrutar Y al pasar unos días Sale el agua ardiente Que brinda la gente Que quiere gozar Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente El Campesino sale en la mañana A cosechar sin caña Como hay que trabajar Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente Luego se muele la caña Que en el sol se baña Pa' que vacile la gente Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente Yo cantaré y gozaré Brindando un agua ardiente Y en el piano Oscar Hernández Y que brinda nace Que en el sol se va sentirme en ambiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!